Déjame ver tus ojos en mis ojos, deja sentir tus labios en mis labios, quiero acallar con besos tus enojos y olvidar en tus brazos mis agravios. Me llenaré de luz con tu mirada, serás la realidad de mis quimeras, tú serás para mí la idolatrada, yo seré para ti lo que tú quieras. ¡Gracias!